El miércoles en On Cinema tenemos lo mejor de tus películas favoritas, como por ejemplo, el explosivo trailer de Hunger Games con Jennifer Lawrence. Además, una divertida plática con las actrices de la comedia argentina, Las Insoladas. Y en Nueva York entrevistamos al reparto del nuevo drama de David Fincher, Gone Girl. ¿No es suficiente para ti? ¿Me lo golpea? No es tan cerca. On Cinema, todo lo que quieres saber del cine en un solo lugar. El miércoles en On Direct TV. ¡Gracias!